Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Ideas preciosas para decorar fiestas infantiles utilizando papel. Decoración colgante del techo. Con esta idea podrás decorar cualquier fiesta de forma muy sencilla con tiras de papel de colores. Quedará muy lindo y original. Decoración para pared con tiras y círculos de papel. Estos círculos de papel son muy sencillos de hacer y podrás complementarlos con tiras de papel para decorar toda una pared para tu fiesta. Decoración para techo con cintas de papel de colores. Puedes dorarle la forma que quieras a tu decoración. Esta forma de sol quedará muy bien para decorar un techo. Decoración con una cometa de papel. Crea una preciosa cometa con papel de diferentes colores y cuélgala como parte de la decoración. Será muy llamativa. Decoración tipo choza. Hecha con papel. Esta idea tan espectacular es ideal para decorar una fiesta infantil y sorprender a todos tus pequeños invitados. Decoración para pared con círculos de colores. Esta idea tan preciosa es perfecta para decorar sobre fondos oscuros. Crea círculos de colores colgantes y decora con ellos. Aprovecha cada rincón con una decoración original. Si cuentas con mucho espacio, puedes aprovecharlo con una espectacular decoración como esta. Decora el fondo de la mesa del pastel. Solo necesitas papeles de diferentes colores y podrás decorar de forma original el fondo para la mesa del pastel de tu fiesta. Decora con guirnaldas y tiras de papel. Crea tus propias guirnaldas de papel para colgar y además complementalas con una decoración colorida de tiras de papel. Decora con unas preciosas flores de papel. Aprovecha la versatilidad del papel para hacer formas espectaculares para decorar como estas flores hermosas. Combina papel sencillo con papel brillante. Esta combinación creará un contraste espectacular en cualquier decoración que hagas. Se verá increíble en tu fiesta. Decoración de arco iris. Con unos cuantos globos blancos y tiras de papel de colores, podrás crear una preciosa decoración de arco iris, ideal para las princesas de la casa. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea. ¿Neang? ¿No?